Y esto me lleva a preguntar a Laurentio acerca de cómo saber cuando una profecía es de doble aplicación. Bueno, hoy día si abrimos el YouTube, que es el segundo púlpito de nuestra iglesia, tristemente, el más visitado, hay todo tipo de mensajes. Una de estas ideas que circulan es que una profecía se puede cumplir más de una vez. Y esto es peligroso porque no tenemos una base bíblica clara con respecto a esto. Ahora sí, tenemos un principio que algunas profecías se cumplen en una forma cristológica. Por ejemplo, Israel está en Egipto y Dios promete, voy a sacar a mi hijo de Egipto, y esto se va a cumplir también en la vida de Cristo. Y esto lo vemos, los evangelistas en el Nuevo Testamento citan la misma promesa de Dios y la aplican a Cristo. Pero cuando hablamos de fechas, cuando hablamos de datos, sería algo muy raro que una profecía se puede cumplir dos veces. Imagínense cómo sería que la Jerusalén va a caer dos veces o que dos mil trescientos tardes y mañana se van a cumplir dos veces. La pregunta es, cuando Dios da unos indicios muy precisos, cuándo empieza y cómo termina, ¿cómo podemos ahora sacar este contexto temporal y moverlo en otro tiempo? ¿Cómo lo hacen algunos de los intérpretes diciendo que dos mil trescientos tardes y mañana fueron, en el principio, años proféticos, y ahora lo transforman en días reales? Y eso es una inconsecuencia porque en ningún lugar de la Biblia los años proféticos se transformaron en días reales. Al revés sí tenemos, que eventos, vamos a decir así, físicos, reales, concretos, por ejemplo, espiar la tierra 40 días, se transformaron en 40 años de peregrinación, pero nunca 40 años de peregrinación, ahora se van a transformar de nuevo en 40 días de dar vuelta. Así que esto es, ahora, cuando tenemos de verdad un principio que una profecía se puede aplicar más de una vez, es cuando tenemos profecías condicionales. Por ejemplo, la bendición y la maldición del pacto. Dios dice, si van a ser fieles, van a recibir esta cosa, si no van a ser fieles, le va a venir esta cosa. Y cada vez que se cumplen estas condiciones, se puede decir que se van a repetir los efectos. Pero nunca tenemos elementos de tiempo en estas profecías tan precisas como son las profecías de 1260 días y otros periodos proféticos que están muy claros en la Biblia. Por esto no hay aplicación doble, triple, cuátruple, si queremos decir así, de una profecía de tiempo en la Biblia. Gracias. 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 Gracias.